Gracias por la presencia de todos y saludos, saludos, por el comenzar de finilaje. Actos conmemorativos de nuestros 50 años. Un saludo especial a nuestros clientes que son, como han escuchado en los videos testimoniales, la razón de ser de finilaje. Agradecer también a quienes nosotros llamamos socios estratégicos, que son todas las empresas, las instituciones que nos apoyan con sus servicios, con sus recursos. En especial agradecer a aquellas empresas que nos confían su marca para representarla y distribuirla en el país. Y especialmente agradecerles por el esfuerzo de visitarnos desde distintos países y estar con nosotros hoy compartiendo esta celebración. Y por supuesto agradecer a toda la familia finilaje, accionistas, directores, ejecutivos y colaboradores, que son los verdaderos protagonistas de esta historia de éxito empresarial. 50 años de éxito empresarial, de vida empresarial, indudablemente es un privilegio que pocos tienen la oportunidad, pocas instituciones tienen la oportunidad de alcanzar. Para eso se requiere de principios, de cimientos muy sólidos, de bases muy sólidas. En finilaje, esas bases, y ustedes lo han visto en el transcurso de esta celebración, esas bases fueron cimentadas por nuestro fundador, Don Jorge Núñez del Prado. Y fueron compartidas y consolidadas por todos los accionistas y todos los que se fueron incorporando dentro de la organización. Por eso también han escuchado en reiteradas oportunidades hablar que ese es el ADN de finilaje. Eso es lo que nos identifica a finilaje. Tenemos un valor compartido entre todos y yo estoy convencido que esa ha sido la clave de éxito para transcurrir estos 50 años y llegar hoy a poder celebrar esta vida institucional. Justamente, hablando de valores, me escuchaba en uno de los videos y hoy en la mañana también comentábamos con los proveedores que tuvimos en el workshop. Hay un valor en particular en finilaje que está enunciado además dentro de nuestros valores, que es en finilaje buscamos siempre hacer lo correcto. Creo que eso sintetiza justamente ese ADN. A mí en particular me identifica muy bien porque además es el valor que me ha dado mi padre. Y creo que de alguna manera ha sido posible mantener durante todo este tiempo porque lo compartimos entre toda la organización. Y no es fácil, parece que es un enunciado muy sencillo, pero en la práctica el hacer empresa y tratar siempre de hacer lo correcto supone un desafío. Porque supone hacerlo en cualquier circunstancia y muchas veces asumiendo costos de oportunidad de dejar pasar oportunidades transaccionales en un momento determinado por esa visión del futuro de hacer siempre lo correcto. Y es sobre la base de esos valores que hoy cumplimos 50 años y estamos celebrando la historia de 50 años, pero ya desde hoy estamos proyectándonos a cumplir otros 50 años. De hecho ese viaje hacia nuestros segundos 50 años ya lo hemos iniciado y para eso hemos trabajado con una visión de futuro, con una visión estratégica que hemos definido, que es una visión estratégica basada en el crecimiento y en la generación de valor para todos nuestros stakeholders. Dentro de esa visión, y lo han escuchado también en el transcurso de los videos, hemos identificado factores claves para alcanzar estos objetivos estratégicos. Queremos que esta visión estratégica sea nuestro propósito, sea lo que mueva nuestra organización, que mueva a todas las personas a generar, a brindar lo máximo de sí para alcanzar estos objetivos. Y hemos identificado tres palancas estratégicas que lo escucharon en el video. La innovación, la diversificación y la internacionalización. La innovación, entendiéndola como algo permanente en Finilaje. Queremos que sea algo permanente. Apoyándonos en la tecnología, en las nuevas tecnologías, en la digitalización. Ya hemos transcurrido ese viaje también. Hoy día hemos visitado con nuestros proveedores nuestro centro logístico, que es un orgullo para nosotros y donde hemos incorporado ya elementos de nuevas tecnologías y de digitalización. Pero queremos seguir transitando ese camino y queremos seguir innovando en todos nuestros procesos, apoyándonos en toda la digitalización, inteligencia artificial, análisis de datos, inteligencia de negocio. El segundo driver o palanca de crecimiento es la diversificación. Creemos que ese es el camino para crecer como negocio, pero además para poder brindar al mercado soluciones más integrales y además para capturar nuevos mercados y nuevos clientes con un portafolio más amplio de productos y soluciones. Y el tercer driver es la internacionalización. Creemos que estamos en el momento indicado y tenemos las capacidades suficientes para poder expandir nuestras operaciones por fuera de Bolivia. Primero, expandir nuestras operaciones logísticas y eso es algo que ya iniciamos este año. Este año hemos desarrollado un hub logístico que tiene base en Miami y el primer objetivo de ese hub es hacer más eficiente todas nuestras operaciones logísticas y con ello poder atender de mejor manera a nuestro principal mercado que es Bolivia. Pero creemos que esto va a ser la bisagra para poder expandir también nuestros negocios y capturar nuevos mercados por fuera de nuestras fronteras en Bolivia. Con esto termino. Indudablemente hoy podemos mirar en retrospectiva y estar muy orgullosos de esta historia de 50 años que hemos transcurrido y que nos trae aún presente además que es muy bondadoso para todos los que somos parte de Finilares. Pero sobre todo queremos mirar al futuro y queremos mirar al futuro en perspectiva sabiendo que hay un futuro promisorio para poder alcanzar los objetivos que nos hemos trazado. Y todos ustedes los que están acá presentes clientes, proveedores, accionistas, colaboradores fueron, son y serán parte esencial de esta historia que hemos construido y que vamos a construir. Y estamos seguros que juntos podremos seguir moviendo Bolivia y podremos seguir construyendo a un mundo en movimiento. Muchas gracias.